Vamos a leer unos pasajes bíblicos con respecto a cómo se ministra dentro de la iglesia usando los dones del Espíritu Santo. No, al final, después de esto. Quiero que me… imagínense cómo sería un partido de fútbol sin reglas. ¿Cuántas personas en un partido de fútbol pueden tocar la bola con las manos? Todos. Todos, cuando salen fuera de… los porteros todo el tiempo, pero cuando salen… ¿Verdad? Hay unas reglas, esto está muy duro. Gracias. ¿Verdad? Hay un montón de reglas y entonces cuando alguien toca con la mano hay un foul. ¿Qué otros fouls hay? Una barrida brusca, ok. ¿Qué más? Ajá. Morder, ok. Bien. Gracias Suárez, ¿verdad? Imagínense un partido de fútbol sin reglas. No sería divertido y no sería productivo y hay unas reglas establecidas. La Biblia nos da unas reglas, si me cambian la pantalla esta también, por favor. El tercer botón para que esta pantalla me enseñe. La Biblia nos da una serie de reglas para el ministerio profético y aquí hay un montón de documentos, quiero que todos tengamos una, un par de voluntarios, dos o tres o cuatro voluntarios que me repartan este documento y lo vamos a leer, eso es lo único que vamos a hacer y comentar un poquito. Básicamente este es un documento que Pat McKinnis escribió hace como 18 años y lo actualizamos hace poco. En primer lugar porque estaba en inglés, porque la iglesia era en inglés hace 18 años y después lo pusimos al día básicamente y los ancianos hemos estado trabajando en esto, ahorita lo vamos a leer, no curioseen demasiado. Básicamente quiero que vean primero los títulos, qué es el ministerio profético, quién puede profetizar, por qué existe el ministerio profético, en el lado de atrás, ah perdón, están repartiendo todavía, cómo se, cómo se debe usar el ministerio profético, cuándo se debe usar el ministerio profético, dónde se debe usar el ministerio profético. Entonces es una, como una serie de las preguntas básicas de qué, cuán, quién, cuyo, cuántos, todos esos, ¿verdad? Ahora volvamos a la primera página y vean los subtítulos en negrita, qué es básicamente la enseñanza en sí. ¿Qué es el ministerio profético? Es el testimonio de Jesús, es escuchar y transmitir. ¿Quién puede profetizar? Los que tienen dones, se puede aprender y los que están en santidad. ¿Por qué existe el ministerio profético? Para edificar y para amar. ¿Cómo se debe usar el ministerio profético? Con discernimiento, con prudencia, con cautela, con la predicción y a veces con ayuda visual. ¿Cuándo se debe usar el ministerio profético? Cuando es invencible, cuando hay testigos. ¿Dónde se debe usar el ministerio profético? Con liderazgo y en una celebración, en unas reglas para cómo se usa en un culto, básicamente, en una celebración. Eso es el mensaje que vamos a ver, ahora lo vamos a leer paso por paso y vamos a leer también en los subtítulos, los notas a pie de página, están todos los versículos para que vean que esto no es sólo un invento del liderazgo de la iglesia, sino es un invento del liderazgo del apóstol Pablo y otra gente. Este chunches se me quedó sin baterías, necesito un cambio de baterías. Pongo este micrófono para que lo vayan a ir pasando y ustedes mismos lean los versículos, yo los voy a tener en la pantalla y aquí los tenemos, pero para que vamos rápido, si no vamos a pasar toda la noche leyendo esto y nunca vamos a orar unos por otros y ese tampoco es la idea. Entonces mientras cambian las baterías yo puedo leer. El primero entonces dice que es el ministerio profético, es el testimonio de Jesús. La profecía es el testimonio de Jesús y la revelación de lo que hay en su corazón para sus hijos. Y esto está basado en varios versículos en Apocalipsis 19, voy a pasarle esto a Lisette, usted es la ganadora de la rifa, que le va a leer el primer versículo. El número uno que está ahí, lo ves en la pantalla. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. La profecía es el testimonio de Jesús y la inspiración de todo, toda palabra profética viene de él. Ahora usted se lo pasa al siguiente que se va a ganar la rifa, quien quieras. Otro versículo, el número dos. En verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Amos 3.7. Dios revela a sus profetas y usa el don profético y le revela las cosas, no todos al mismo profeta, lo reparte. Entonces entre todos vamos discerniendo la voluntad de Dios. Número 3. El día del Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Es que no hay comas. No hay comas. Perdón, no. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Lo que pasa es que está al revés de lo que sabemos de memoria, eso es lo que pasa. Ok, esto es el versículo que Pedro citó en el día de Pentecostés para decir, los dones revelatorios va sobre todo género humano, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ok, sueños y visiones. Entonces, eso es el ministerio profético. Siguiente, su punto es escuchar. Escuchar, creemos que todos los hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Y el número 4. Dicen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10, 27. Ok, ¿cuántos aquí son ovejas de Dios? Podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Ok, y esa es una promesa de Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Ok, entonces siguiente, su punto es transmitir. Dice así, el ministerio profético se da cuando una persona recibe un mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo y lo transmite a otra persona o grupo para su provecho espiritual. Ok, y esto está basado en Primera Corintios, ¿quién me lee el punto 5? Si alguien está sentado, recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Ok, en Primera Corintios 14, Juan está regulando muchos de los versículos que vamos a leer, viene de Primera Corintios 14, pero ahí dice, hay varios profetas en este lugar, bueno, hablen uno a la vez y todos, ¿verdad?, pueden esperar y entregar la palabra que Dios les da en el momento oportuno. Entonces, escuchar la voz de Dios y transmitirla a una persona, a un grupo, eso es una definición muy simple de el ministerio profético. Bien, aquí creo que está mal, ah no, hay otro, transmitir, hay más versículos, ahí. Me fui muy para atrás. Escuchar, transmitir, ajá, ese es otro versículo, el número 6, ¿quién me lee el 6, por favor? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, a otros dones para sanar enfermos, poderes milagrosos. Ok, aquí tengo un problema con este, estaba desincronizado, pero esos son los dones, diferentes dones. El número 6. Ok, sí, sí falta, profecía, el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas, 1 Corintios 12, 7, 10. Esa es una de las, hay varios lugares en la Biblia donde hay una descripción de los diferentes dones proféticos o diferentes dones que el Espíritu Santo da y aquí hay varios que son proféticos, uno que se llama palabra de conocimiento, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, todos esos son diferentes formas en que el Espíritu Santo nos habla, ok. Voy a leer el subtítulo, digo el subtítulo arriba dice dones, el Espíritu Santo da dones relacionados con el ministerio profético, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, entre otros, ok. ¿Quién me va a leer el número 8? 7. Antiguamente cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta, 1 Samuel 9, 9. Ok, ese es un caso de un profeta, Samuel era, lo llamaban un vidente, una persona que tiene, puede ver en el mundo espiritual, en esta iglesia hay muchas personas que tienen mucha visión y Dios nos ha bendecido con eso, ok. Y el siguiente, Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ok, ahí hay diferentes, los cinco tipos, tres, tres, medio, cuatro, cinco, uno de los tipos es profético, ok. ¿Quién puede profetizar? Además de todos los hijos de Dios, pueden escuchar la voz de Dios, también Dios da algunos dones especiales a algunos de nosotros. Todos tenemos que ejercer los dones que se nos han dado. ¿Quién fue de profetizar? Siguiente subpunto es aprender. Todos los cristianos debemos buscar desarrollar nuestros dones, en especial profetizar. En Iglesia Unión buscamos crear ambientes seguros para aprender a manejarnos en el ministerio profético. Dios da su espíritu de sabiduría y revelación a la iglesia para que los conozcamos mejor. Uno de los ambientes seguros donde queremos aprender es noche de ministerios, precisamente por eso estamos aquí, para aprender a ministrarnos con los dones del Espíritu Santo en un ambiente seguro. Y el ambiente seguro se da cuando terminemos de ver todas las reglas que vamos a poner o la guía. Entonces el número, aquí Primera Corintios 14, 39. Así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Ahí dice Pablo, ambicionen el don de profetizar y él explica en otro lado porque con el don de profetizar, alguien que no sabe escuchar la voz de Dios puede escuchar a través de uno, uno recibe de Dios y lo transmite. Primera Corintios 4, 1 al 2. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de ministrar los ministerios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ok, esto tiene que ver con la parte de un ambiente seguro. Entonces, si tú tienes un don de profecía, tienes que aprender a ser digno de confianza y a usarlo bien. Aquí están entrando gente nueva, por favor si les pueden alcanzar una hoja. Ok, y por el otro que es Efesios 1, 17. Pido que Dios le dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Este es un versículo muy interesante porque es al puro principio de Efesios y Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a una persona, le está hablando a una iglesia entera. Dice que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, en un ambiente como este, Dios puede derramar su espíritu de sabiduría y de revelación sobre todos. Y efectivamente lo que va a pasar es que hay un, es como que un don del espíritu santo temporal para un grupo en un momento. Aunque tal vez las personas individuales no tienen el don de profecía, en ese rato se activa el espíritu de revelación y en una reunión se da más. Entonces, por eso es que pasa que a veces tú vas a una reunión o vas a un lugar y tienes más revelación que en otros momentos. Y dices, ¿por qué? Cuando fui a tal casa de tal persona, Dios me habló mucho y ahora no tanto. Es porque el espíritu de revelación vino en ese momento y entonces se activó en las personas. Y ahora yo oré y vamos a volver a orar, Señor, que tu espíritu de sabiduría y revelación se active para que podamos ministrarnos unos a otros ahora después del café. Siguiente subtema, creo que si la parte es santidad. ¿Quién puede profetizar? Santidad. Como no debemos pronunciar el nombre de Dios a la ligera y porque estamos hablándole a la novia de Cristo, la persona que profetiza ha de caminar en santidad. Esa es una... cuando yo le estoy hablando, digamos que Daniel, yo le voy a dar una palabra profética a Daniel, yo tengo que estar consciente de que Jesús lo ama a Daniel un montón, es la novia de Cristo. Y entonces yo tengo que tener cuidado de no maltratarlo a él porque en el nombre de Jesús, Jesús, imagínense, ¿verdad? Es la novia que está ahí. Y también tomar el nombre de Cristo en vano, ese es el tercer o cuarto mandamiento, tercer mandamiento, no tome el nombre del Señor en vano. Eso, bueno, una de las maneras que se puede interpretar ese... Bueno, leamos el pasaje, es Éxodo 27, ¿quién tiene micrófono? Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Éxodo 27. Con voz de trueno, gracias. Esto es el tercer mandamiento de los diez mandamientos, no tomen mi nombre en vano o a la ligera. Y entonces, imagínense, tú estás recibiendo de Dios para alguien, tienes que estar consciente de que estás representando a Dios. Y si lo mal representamos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, hay que tener mucho cuidado de caminar en santidad y en obediencia para poder ser un buen canal. Siguiente, segunda Corintios 11. El cielo que siento por ustedes proviene de Dios. Pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Segunda de Corintios 11.2. Este es el celo del apóstol Pablo hacia la iglesia de Cristo y dice, yo tengo celos por ustedes porque ustedes son la novia de Jesús. Y eso le da una pasión a Pablo de hacer las cosas bien. Ese es el ambiente de santidad para, nos eleva la expectativa de Dios para que estemos caminando en obediencia antes de ser usados como un canal profético. Y por último, el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Ok. Salmo 24. ¿Quién puede conocer a Dios? El que está con manos limpias y un corazón puro. Ahora, yo sé que aquí en la tierra todos somos pecadores. Tampoco es, si esperamos ser santos, solo Jesús podría ministrar, ¿verdad? Pero lo importante es estar caminando en obediencia, caminando en santidad. Si tú estás en rebeldía o estás en desobediencia con Dios, mejor no te pongas a ministrar a otros. Ponte a ministrarte a ti. Y a ponerte a cuentas con Dios y después ya puedes ser usado como un canal. Ok. Siguiente. Ahora sí. ¿Por qué existe el ministerio profético? Primer punto. El edificar. El ministerio profético tiene el objetivo bíblico de edificar, animar y consolar a las personas. Si un mensaje profético no puede expresarse de una de estas maneras, no debe ser comunicado. Ok. Primera Corintios 14, 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Primera Corintios 14, 3. Entonces, eso nos da una pauta muy buena para, a la hora de dar un mensaje profético, tienes que comunicarlo de una manera que edifica, que anima y que consuela. Aunque sea una regañada que Dios le está dando a la persona. Pero hay dos maneras de regañar. Uno puede decirle, usted es un desgraciado que no se cuele y Dios no nos habla así. Dios nos llama al arrepentimiento con amor. A veces un amor firme, pero con amor. Y entonces asegúrate cuando vas a ser usado en el don profético, el concepto que Dios te dio de comunicarlo de una manera que anime a la persona a entrar en santidad o a entrar en obediencia o a, qué sé yo, ¿verdad? A todo lo que sea, pero de una manera positiva. A veces Dios te enseña un pecado en su vida y te dice, tú estás en pecado. Eso no. Si Dios enseña, hay un pecado en la vida de la persona, motívalo hacia la santidad y lo cambias a positivo y lo cambias en animar a las personas a salir del barrial. Siguiente, ¿por qué existe el ministerio profético? Para amar. Este es largo. Toda palabra profética debe entregarse de una manera que la persona se sienta amada por Dios. Aún las exhortaciones y las correcciones. Si una palabra no puede expresarse con amor, no debe ser comunicada. Por esta razón, la persona destinataria de la revelación profética debe estar presente o bien haber dado permiso. Así también el líder de un ministerio de la iglesia debe estar presente o dar permiso si se está recibiendo palabra profética para el ministerio que dirige. Esto es muy simple. La persona, si alguien está presente, entonces puede sentirse amada. Pero a veces se mueven los dones revelatorios entre un grupo de gente y la persona interesada no está. Y entonces, voy a poner un ejemplo propio. Digamos que hay un grupo de ustedes que están orando por mí y Dios les da revelación de mis pecados y de mis problemas y de mis enredos y yo no estoy presente. ¿Cómo voy a sentir yo? ¿Verdad? Yo debería estar presente para poder sentirme motivado hacia la santidad o hacia lo que sea. Igual el ministerio, por ejemplo, Magali es la líder del grupo de alabanza aquí en la iglesia y entonces si van a estar recibiendo revelación profética sobre el grupo de alabanza, pues que Magali esté, porque si no, ella se va a sentir como lo mismo. ¿Verdad? Ese básicamente. ¿Ok? Primera Corintios 13, 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Primera Corintios 13, 2. Ok, todo el Primera Corintios capítulo 13 trata del amor y Primera Corintios 12 y 14 se tratan de la profecía y los dones, pero en el medio está el amor. Entonces, de nada sirve tener un montón de dones proféticos si no estoy amando a la persona y Dios amándola a través de las palabras que yo debo amar a la persona. Es mejor darle un abrazo a una persona que darle una patada profética. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, hay más. Efesios 4, 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. Ok, esta es una… Eviten todas palabras obscenas, que tus palabras todas, no solo las proféticas, todas sean de edificación para las personas. Ok, 14, 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está ante ustedes. Primera Corintios 14, 24, 25. Ok. Se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. No hay que hacer eso. La persona debe estar presente y debe sentirse honrada y amada por Dios cuando los secretos de su corazón se están recibiendo. Ok. Y va a decir, realmente Dios está ante ustedes. Si está presente y se siente amado, se va a sentir, ah ok, esto es bueno. Ok. Y por último, Proverbios 29, 20. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 29, 20. Ok. Este es un proverbio genérico. No hables sin pensar. Y yo lo estoy aplicando. Si Dios te da una revelación, piensa, piensa un momento antes de entregarla a ver si es sabio. ¿Verdad? Es básicamente eso. A ver si, y ponte en los zapatos de la persona que está recibiendo a ver si de esa manera va a ser y piensa un poquito. Use la sabiduría. Vamos al siguiente. ¿Cómo se debe usar el ministerio profético? Y la primera es con discernimiento. La primera regla del ministerio profético es que siempre debe de honrar la palabra escrita de Dios. Dos puntos. Los principios, los estándares, las verdades y las doctrinas en la Biblia. Luego, cada palabra profética se debe discernir y confirmar sometiendo todo a prueba, conservando únicamente lo bueno. Por esta razón, la palabra debe comunicarse siempre en un formato de oye, yo siento que Dios te dice y no en formato Dios dice. ¿Verdad? Porque uno se puede equivocar y de esa manera es como decir, aplican restricciones. ¿Verdad? Es una, yo puedo estarme equivocando y darle a la persona esa oportunidad de discernir la palabra y no de uy, Dios dijo que tengo que estudiar medicina y a mí me desmayo cuando veo sangre, ¿verdad? Y la persona se puede sentir condenada a algo que no es, porque todos estamos fallando a veces en nuestro don profético, estamos aprendiendo, es un ambiente de aprendizaje. vamos a leer los versículos primero, primero, cuatro, cuatro, uno. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que, ay, perdón, es que no voy a decir que, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sometido a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Primera de Juan, cuatro, uno. Ok, solo porque alguien dice que Dios dijo, sometanlo a prueba, pónganlo en, especialmente, ahí dice la parte bíblica, si esto va en contra de los principios de la Biblia, deséchenlo de una vez y sigan caminando, no se enreden. Ok, tesalonicenses. No desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Ok, no desprecien las profecías, pero sometanlas todas a prueba y aférrense a lo bueno. Eso es, verdad, en una, si alguien me da una palabra profética que contiene, no sé, diez oraciones o cinco oraciones o un par de imágenes o un, verdad, una, una secuencia de imágenes, puedo botar algunas que no me, que mi discernimiento me dice que no y conservarlo, bueno, y puedo de una palabra profética conservar la parte que me está hablando. Ok, y esto también uno se apoya con otras personas, ahorita llegamos a esa parte. Ok, no solamente uno es el único filtro, por eso es la parte de testigo es importante, tener a alguien más presente que puede confirmar. Ok, siguiente, prudencia. Las palabras proféticas directivas y correctivas se deben de administrar con mucho cuidado. Si alguien recibe una palabra directiva, debe ser discernida en conjunto con una persona en autoridad. ¿Qué es una palabra directiva? Algo que no sabes qué hacer y entonces la palabra te da una dirección, te dice no, no vayas ahí, vaya acá. O no estudie esto, estudie el otro. O ese tipo de cosas, la gente pide dirección. Tengamos mucho cuidado con eso. Ok, si una palabra es directiva, tiene que discernirlo en conjunto con una persona en autoridad. ¿Quién es la persona en autoridad? Pues eso depende del grupo donde están. Si es el grupo de jóvenes, pues Fernando y Gladys son los que están en autoridad ahí. Si, si, verdad, dos personas del grupo de jóvenes se quieren dar una palabra y es Dios te ama o algo parecido, pues eso no es directivo, eso está bien. Pero si hay una dirección, mira José, ya no tienes que estudiar cómputo, tienes que ser enfermero, ¿verdad? José, no te lo creas, ¿verdad? Mejor vaya y diciérnalo con tus líderes antes de creer esa palabra. ¿Verdad? Estoy dando un ejemplo jocoso, pero alguna gente ha sido dañada por palabras mal entregadas. Ok. Veamos, Primera Corintios 14, 12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Primera Corintios 14, versículo 12. Ok. Los dones espirituales son para edificar la iglesia, siempre. Una palabra profética que no edifica a la iglesia, póngale tarjeta amarilla y cuidado no, tarjeta roja. ¿Verdad? Sáquenla del juego, eso no es, Dios siempre nos llama hacia más de él, hacia más profundidad, hacia más santidad, hacia más obediencia. No debe de rompernos de la fe. Ok. Segunda Corintios 13, 1. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Este es un principio bíblico que viene desde el Antiguo Testamento, todo asunto se resolverá con dos o tres testigos. Entonces, si un solo profeta llega y dice, Paul, usted va a ser misionero en Australia, yo no me voy a ir a vacar a irme a Australia todavía. Primero voy a confirmarlo con dos o tres testigos y que Dios me revele a mí, me dé paz y un montón de cosas. Entonces, especialmente, por eso está esta parte de prudencia, ¿verdad? En las palabras directivas. ¿Cómo se debe usar el ministerio profético? Cautela con la predicción. En Iglesia Unión no permitimos las palabras proféticas referente a fechas futuras, parejas futuras o bebés futuros. Aquí siendo muy específico, pero básicamente no, si aunque tú sientas que fulano va a ser el esposo de su tano, no se permiten esas palabras proféticas nunca, porque ha causado mucho daño. Allá en el mundo, en algún otro lado se ha dado, puede ser, pero aquí para crear este ambiente seguro, no vamos a hablar de parejas, no vamos a hablar de fechas, dentro de dos años tú vas a recibir taca, 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 no vamos a hablar de bebés futuros, estás embarazado, va a ser un, a Sofía, a mí, cuando estábamos recién casados, vamos a tener un hijo y hasta Samuel y los dones que iba a tener y total no pudimos tener hijos, entonces, pero esa persona nos enredó durante unos meses pensando en eso y verdad fue complicado para nosotros, entonces, si sientes cosas, manténlo y ponlo en oración y Dios se encargará de revelarle quién tiene que ser el novio de quién, de otra manera, Dios no está restringido a una única manera, a una única persona para dar una revelación, Dios es muy grande y puede hacerlo de muchas maneras, ok. El versículo 13 9 Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, primera de Corintios 3 9 Conocemos y profetizamos de manera imperfecta, aunque tú sientas y estás muy seguro que viene Dios, sepa que somos imperfectos y entonces cuando estamos tratando con la novia de Cristo es mejor cuidarla, ok. Esto es interesante, ¿Cómo se debe usar el ministerio profético? A veces con ayuda visual, en ocasiones un mensaje profético se comunica de una manera impactante mediante actos proféticos, danzas, señales, cantos o algún instrumento musical, ok. A veces Dios quiere hacer una, no quiere solo hablar en palabras, quiere un impacto visual de alguna manera. Entonces, Hechos 21, este es el ejemplo de un acto profético que le pasó a Pablo. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén Anduena se cinturó y lo entregará a la mano de los inteligentes. Agabo, agabo, en verdad, en verdad, en verdad, simplemente, si vas allá te van a meter a prisión, él se quitó la faja y la amarró a Pablo y le dijo, así te van a amarrar, para darle un impacto visual o un impacto en su cuerpo muy fuerte, ok. Ahora, es interesante, en este caso, Pablo dijo, bueno, no importa, yo voy a Roma y efectivamente se cumplió la profecía y lo metieron en la prisión y eventualmente murió, pero ya sabía lo que iba. Entonces, no es que Agabo, tal vez, el deseo de Agabo es que no fuera, pero Pablo dijo, no importa, yo voy porque Roma necesita escuchar la palabra también, ok. Ese es el acto profético, ayuda visual, continuación, danzas, primera Samuel 10. ¿Quién lo tiene, el micrófono? El 27 es. Ajá. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro, vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Ok. Ahí hay un grupo de profetas que estaban tocando música y era la manera en que estaban comunicando. De manera de testimonio personal, una vez, hace muchos años, una persona que ya no está en la iglesia me quiso dar una palabra profética y dice, yo la tengo que cantar y entonces, porque yo le estaba indicando que lo hiciera así y ella me cantó, ahí más o menos musicalmente, pero me llegó al corazón que me hizo llorar que palabras normales no me hubieran hecho. Entonces, es muy poderoso lo que Dios puede hacer de esta manera. Ok. Ahora vamos con Jeremías. Fui a Perat Cabe y saqué el cinturón del lugar donde lo habían escondido, pero yo estaba podrido y no servía para nada. Entonces, el Señor volvió a decirme. Ok. Este es Jeremías, Dios le dijo, vaya a Perat y entierra tu cinturón, tu faja y unos, unas semanas o meses, no me acuerdo, después le dijo, vaya a Perat, ese es el versículo y sáquela y él sacó y su faja estaba podrida y entonces con la faja podrida en la mano Dios le dijo y ahí ustedes pueden leer pero fue impactante para él su faja podrida y eso era una ayuda visual para el mensaje profético que él tenía que comunicar. Ok. Lucas 1 El cántico de Zacarías entonces su padre Zacarías llenó el Espíritu Santo profetizó Ok. Este es el papá de Juan el Bautista y él Dios le habló y profetizó y hubo un canto que salió de él este es tal vez el ejemplo que les di antes y por último segunda crónica 7 Dice Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba su gran amor perdura para siempre Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie Segunda crónica 7 A veces el Espíritu Santo unge un instrumento musical Yo he visto la batería en algunas ocasiones verdad una persona le da la batería de una manera y todos sentimos una unción especial y es verdad Dios actuando de una manera visual Bien ¿Cuándo se debe usar el ministerio profético? Cuando sea entendible dice si una revelación profética viene en un formato lenguas visión acto sin interpretación o con posibilidades de mala interpretación es mejor no entregarla consulte con sus líderes Entonces si Dios te da una revelación profética en lenguas y no hay interpretación no se comparte en el culto porque de nada le va a servir a la persona Igual si va a venir en un acto mira Dios me dice que te dé un beso o no sé pero no sé qué significa mejor no dé el beso porque no tiene que ser entendible para la persona eso es lo importante y una visión a veces yo estoy viendo aquí un animal y que no sé cuánto una luz y como Dios da mucha visión en esta iglesia esto se da una visión y la gente se va con la visión pero no sabe qué significa entonces deséchela si no hay un significado no es no lo reciba eso es muy simple ¿cómo? o que otra persona o que alguien reciba la interpretación ¿ok? entonces y ahí es ¿verdad? Pablo en Primera Corintios 14 habla de lenguas pero yo lo aplico también a estas otras acciones entonces Primera Corintios 14 Por esta razón el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga Primera Corintios 14 entonces si vas a si recibes algo de un formato así pida revelación antes de comunicarlo ¿ok? 14 16 De otra manera si alabas a Dios con el Espíritu ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias puesto que no entiende lo que dices? Primera Corintios 14 16 Ahí está hablando del don de lenguas también si alguien recibe un don de lenguas y bla 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 y la persona que recibe ¿cómo puede decir amén si no sabe qué pasó? Es muy simple pero y aquí Pablo dice si tú tienes así no lo comparta o pida a alguien que lo interprete y eso es parte del reglamento que tenemos que armar aquí ¿ok? Y 14 19 Sin embargo en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lengua Ok Pablo está hablando prefiero instruir con cinco palabras en español y que le edifiquen a la persona que hablarle lengua es una hora y se fue Aquí yo escuché a una pareja una vez que llegó a mi oficina y en otra iglesia querían ellos querían consejería matrimonial fueron donde el pastor el pastor y la pastora hablaron en lengua hace una hora y después dijeron bueno váyanse a la casa y se fueron a la casa con una hora de lenguas y no les sirvió para nada ¿verdad? No, eso no se hace ¿ok? Que sea entendible Siguiente punto Testigos ¿Cómo se debe usar una palabra el ministerio profético cuando hay testigos? Las palabras proféticas deben de presentarse con una persona en autoridad presente se recomienda que se grave especialmente si la palabra es predictiva o directiva ¿ok? Ahora con una persona en autoridad no necesariamente en el grupo de jóvenes tienen que estar Fernando y Gladys siempre pero si ellos han autorizado bueno que está bien y ellos están viendo y supervisando está bien el problema es cuando se está dando y ellos ¿verdad? no están vigilando a su gente entonces y aquí estamos evitando de que un pego pego de afuera no le digas a nadie ¿verdad? y eso se llama una manipulación básicamente y ahí son enredos emocionales y ataduras que se crean ¿ok? el versículo 14-29 en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho ¿ok? que haya alguien más que tenga y pueda examinar a la luz de la palabra a la luz de un don de discernimiento a la luz de otro don profético o simplemente con la lógica ¿verdad? pero que haya alguien más que esté ahí y si se puede grabar mejor porque entonces ya lo puedes llevar a otro lado y decir mira me dijeron que voy a ser misionero en Australia entonces alguien te puede ayudar a discernir eso ¿ok? ¿dónde se debe usar el ministerio profético? con liderazgo todo lo que se hace en la iglesia unión está sujeto al liderazgo de la iglesia y bajo la dirección del Espíritu Santo aquí no está hablando de la palabra profética necesariamente está diciendo de todo o sea los ancianos y pastores de esta iglesia somos los responsables ante Dios de lo que sucede en esta iglesia entonces lo que pasa es que si alguien recibe un don digo una palabra profética uy ahora tenemos el próximo año tenemos que ir a evangelizar a parrita todos los fines de semana estoy sacando de la manga un ejemplo y alguien y los ancianos y pastores no están no entonces la iglesia tiene el filtro para lo que sucede es el liderazgo de la iglesia entonces ahí dice ahorita en este momento los ancianos son y ahí están los nombres ok para que ustedes sepan cómo se filtra las cosas grandes de la iglesia y la autoridad ok Hebreos 13 17 Obedezcan a sus dirigentes y someten sometanse a ellos pues ellos cuidan de ustedes Hebreos 13 17 ok y Primera Corintios 14 pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden ok y el orden que Dios puso es que los dirigentes de la iglesia dirigen la iglesia ok y ellos delegan ¿verdad? delegan y para eso estamos todos y todos servimos pero hay una hay una hay un orden y por último ¿dónde se debe usar el ministerio profético? en una celebración o en un culto si alguien tiene un mensaje profético para ser compartido en una celebración pública debe ir primero a uno de los ancianos o a la persona en autoridad para ese grupo o celebración para discernir la forma en que se entregue y en el momento que se entregue entonces ¿verdad? en un culto somos Sofía y yo que estamos a cargo en una reunión de alabanza es Magali en una reunión del grupo de crecimiento de parejas es Norbert y Katia y así la persona en autoridad de esa celebración de ese grupo es el que va a discernir de qué manera y cómo se va a compartir y a veces no, no necesito compartirlo por ejemplo hay veces que aquí en el culto hemos cantado una canción y Dios nos ministró a todos con respecto por ejemplo a la santidad y en eso llega alguien con una palabra profética y dice es que Dios quiere ministrar santidad y yo les digo gracias eso confirma lo que ya ha sucedido pero no para qué vamos a volver a decir lo que la canción ya nos ministró y etcétera hay casos de casos entonces 1432 en donde hay profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz primera de Corintios 1432 ok listo leímos 37 versículos que tratan acerca de cómo se administran los dones proféticos en una celebración alguna consulta está simple ¿verdad? entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar un break e ir a tomar café y regresamos en unos ocho minutos o algo así para cantar un par de canciones y después vamos a orar unos por otros y ya les voy a dar un modelito que vamos a usar para para ministrarnos ok entonces Dios les bendiga nos vemos en ocho minutos nos vemos en